Buenos días, perronos y perronas Sí, necesito un corte de pelo y de barba, parezco un indigente Vamos a por otro día más Empezar el día con un par de huevos Lo siento, pero no, nunca me cansaré de este chiste Y os muestro el desayunito de hoy Un par de tomates comato con sal, agitón polo, pimienta negra Y un par de huevos campeones a la plancha con un poquito de sal también Así, como me gusta Se mueve Se mueve Cruditas 300 ml de leche desnatada Un par de kiwis por aquí, con su piel y con todo El alimento, por norma general Cuanto más íntegro, mejor Luego hay excepciones Como por ejemplo, yo que sé, el arroz integral Que por su alto contenido era arsénico Pero este no es el caso Y por aquí unas gachitas de avena dulces Mentira, sabor donut Bueno, sí, dulces, pero sabor donut Con 90 gramos de copos de avena 40 de harina de avena sabor donut Agua, stevia Y 200 gramos de claras de huevo Y además de topping le hemos puesto 15 gramos de coco rellado Unas gachitas calentitas Y el perentreno habitual de siempre Pues es ese precisamente El habitual de siempre Ya se me está quebrando la voz 8 gramos de citrulina malato por aquí Que lo tenemos con agua 200 miligramos de cafeína Y vamos a darle caña Hoy me toca trabajo de brazos Quizás ponga algún ejercicio Algún finisher o algo así La rutina de hoy Pero sobre todo os voy a poner La que es mi rutina de abdomen actual Trabajo dos días Y os voy a dar una serie de especificaciones Y demás y detalles En base a ella Ya que me habéis preguntado muchísimo Como dije en el último vídeo He grabado Todos los ejercicios que componen la rutina Y os lo explicaré a continuación Vale, vale, vale Un momento, un momento Un momento Os tengo que decir una cosa Os tengo que confesar una cosa Soy subnormal Nada nuevo, ¿no? Pero el motivo es Lo importante de este mensaje Por cierto, sí Ya como veis Sí, estoy montando unicornios Eso por un lado En realidad es un cuerno Que... Total, no sé quién me los ha puesto Porque yo no tengo nadie que me los ponga Entonces no sé tampoco, ¿no? No tengo de qué preocuparme Pero ahí está No sé, es inquietante En cualquier caso El tema es que... Grabé todas las sesiones de... O sea, todas las dos sesiones que tengo de abdomen A la semana las grabé Todos los ejercicios Pero ha habido un problema Y es que Cuando me he dispuesto a editar este vídeo Que estáis viendo Resulta que me he dado cuenta Que lo he borrado Todo Y claro Solo he podido rescatar Un clip Que con una aplicación Que tengo aquí Para el portátil Desde el que puedo recuperar Algunos archivos De la papelera de reciclaje Pero es un coñazo O sea, horas Para recuperar un solo archivo Que bueno Os dejaré ahora A continuación Que es una red abdominal ¿Vale? Que lo veréis ahora Y claro Si vosotros Os estáis llevando las manos A la cabeza Imaginaos Mi reacción fue algo Por tal que así Básicamente Pero bueno Es lo que hay Lo siento mucho Esta semana Voy a volver a grabarlo Y sí que para el próximo vídeo Será un vídeo muy especial Porque hemos hecho una especie De mini quedada Con algunos de mis Saiyans Miembros del equipo Y bueno Grabaremos algo juntos Y demás Y para el siguiente vídeo Estoy hablando de vídeos De un día en mi dieta A no ser que retome Alguna otra sección Que no va a ser el caso seguro Entonces ahí Subiré la rutina de abdomen ¿Vale? Con todo Disculpas Lo siento ¿Y qué os voy a dejar De muestras de entrenamiento? Pues Ejercicios sueltos La rueda abdominal Que he rescatado Para que la veáis ahí Y Alguna inscripción Finisher De bíceps Del trabajo Del día de brazo Y también algo Del día de pierna ¿Vale? Poco más Una progresión En sentadilla Y además En una 3x5x122,5 La segunda serie Desde un ángulo de mierda Además Que se ve poquísima profundidad Luego os pongo El ángulo de siempre De perfil Con la porque se ve mejor La profundidad real Con el trabajo De hipertrofia La primera serie De unas 12, 10, 8 y 8 Con 100 kilos Dos minutos De descanso Entre series Y os pondré La primera serie De 12 repeticiones Y poquito más ¿Vale? Lo siento Os prometo Que en ese vídeo Que os he dicho Estará la rutina de abdomen Os lo prometo Disculpas La primera serie ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!